Las construcciones de vivienda en la Ciudad Señora van en aumento, así lo dio a conocer el curador urbano Carlos Alberto Montoya. En el gusto de los bugueños todavía predominan la construcción de viviendas unifamiliares. De acuerdo a las estadísticas que maneja la curadoría urbana, el tema de construcciones en la Ciudad Señora va en aumento. El crecimiento que hemos tenido, digamos, en el año 2015 se dieron 286 licencias, en el año 2016 se dieron 290, en el año 2017 se dieron 326 y en el año 2018 se dieron 362 licencias. En consecuencia, los metros cuadrados construidos han ido aumentando año tras año. Pese a la modernización en las construcciones que se adelantan en las diferentes edificaciones, el gusto de los bugueños se mantiene respecto a las viviendas de un solo piso, máximo dos. Buga es más bien viviendas unifamiliares. Sí ha habido algunos amagos, se puede decir así, de viviendas multifamiliares que son aquellas que tienen tres unidades o más de viviendas, pero son definitivamente muy pocas. Según el curador urbano Carlos Alberto Montoya, Buga cuenta con terrenos para la construcción de viviendas, los cuales pertenecen a la propiedad privada. Hay terrenos hacia el norte que falta por urbanizar, que hacen parte de un plan parcial llamado zona norte 1 y tiene terrenos hacia el sur, en un área creo que de 42 hectáreas que hacen parte de los planes parciales 1, 2 y 3. 1 y 2 son lo que es la Julia, la Julia y la Fundación Santiago Vergara Crespo y plan parcial 3 que es lo que todos conocemos como San Jerónimo que llega hasta el Liceo de los Andes. Para quienes vayan a construir deben tener en cuenta que hay una tarifa de acuerdo al estrato, donde está el predio. Para el estrato 1 el cobro oscila los 240.000 pesos y para el 6.900.000 pesos, además de cumplir una serie de requerimientos legales. A continuación el curador urbano da a conocer cuáles son los requisitos que se deben de tener en cuenta a la hora de solicitar la licencia de construcción de cualquier tipo de edificación. Tiene obligatoriamente que asesorarse de un arquitecto y de un ingeniero civil. Aquí no tienen cabida ni los tecnólogos, ni los dibujantes arquitectónicos, no. Como arquitectos e ingenieros civiles que son los que lo guían a ustedes básicamente para cuáles son sus necesidades, qué es lo que usted quiere hacer para que cuando llegue con el proyecto aquí cumpla con la norma urbanística y las normas de edificabilidad vigentes en el POT y en las normas nacionales en cuanto al arquitectónico. Y en cuanto al estructural que cumpla con las normas de la NSR 10 que es la norma de sismo resistencia del año 2010 y todas sus modificaciones y adiciones que ha tenido la ley. Si ha construido con licencia se tramita licencia de ampliación. Si ha construido sin licencia debe demostrar primero que lleva más de cinco años construido y se hace un acto de reconocimiento de existencia de edificación y después se tramita una ampliación. Gracias.